En la colonia del año 1810, las damas de clase alta, élite, adoptaron la sencillez de la Francia revolucionaria con colores muy pálidos, marfil o blanco, y el corte debajo del busto estilo imperio con grandes escotes y telas muy finas y transparentes como la muselina. Tampoco usaban peinetones, utilizaban solo la pequeña peineta española caladas y talladas en caray. Para ir a misa, sobre la peineta se colocaban la mantilla española, el misal y el infaltable abanico. Los peinados, estilos romanos, con pequeño rodete alto, rizos a los costados y todo adornado con perlas y collares. Los zapatos eran de tela, generalmente blancos o negros. Ellas mismas los cosían y bordaban con mostacillas. Luego los zapateros les colocaban las suelas sin tacón. Los caballeros se vestían al estilo inglés. Combinaban chaqueta oscura con ceñidos calzones cortos en blanco, natural o amarillo. Debajo, medias blancas de seda. La camisa era con cuello palomita y jabot o pañuelo de seda. Terminaban en manas rematadas con prendillas. Era de gran elegancia llevar galera y bastón. Los funcionarios del cabildo usaban pelucas blancas y entalcadas estilo francés. Los hombres y mujeres de la clase media procuraban asimilar su forma de vestir a las costumbres de la élite. Pero se diferenciaban de esta por la cantidad y la calidad de sus ropas. Los primeros utilizaban fraques, chalecos y corbatas. Podrían llevar sombreros y guantes. Las segundas usaban el rebozo confeccionado con malletas claras. Otra tela de calidad inferior que acostumbraban a usar era el picote de color blanco. En cuanto a los miembros del bajo pueblo, se vestían con lo que podían y sus ropas eran muy similares a las de la población del campo. Utilizaban chiripá, calzoncillos largos, botas de potro, camisas, ponchos, gorros de manga y pañuelos con los cuales protegían la parte posterior de sus cabellos. Como los zapatos eran muy caros, no era raro que la gente del pueblo anduviese descalza. Los esclavos, al igual que las mujeres de esa condición, iban vestidos con ropas de algodón, que eran las más baratas del mercado, o con prendas descartadas por los amos. La ropa en esa época era muy cara. Por eso, entre la gente pobre, recibían lo que se llama herencias. Las negritas no usaban las polleras rojas a lunares blancos. Más bien utilizaban vestimentas con telas lisas o a los humos rayas. La tela con lunares llega aproximadamente hacia el año 1900, es decir, 90 años después de la Revolución de Mayo. La Revolución Industrial fue, en una primera fase, un cambio tecnológico y social limitado a la industria del algodón. El industrialismo era sinónimo de tejidos de algodón y los invasores ingleses de 1806 y 1807 dejaron en la plaza de Montevideo grandes cantidades de diversas mercaderías, entre ellas las utilizadas para vestirse, que luego se introdujeron en el mercado rioplatense. Que vivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez, en la plaza aquel día de 1810. El cabildo fue testigo de nuestro presidente, formando la primera junta, cadena de la presidencia. Nuevos héroes la integraban, curaron desempeñar la función encomendada con honor y libertad. El pueblo entusiasmado comenzaba a transitar un camino elegido de victoria y libertad. Que vivamos con victoria, que ocurrió a su salud, en la plaza de aquel día, y en mi base de concluyente. Buenas tardes a mis autoridades, a mis colegas, alumnos y alumnas del agrupamiento. En esta oportunidad que nos convoca a cumplirse 210 años de la Revolución de Mayo y en estos tiempos complejos que nos toca atravesar como institución, sin lugar a dudas nos ha llevado a repensar y a reprogramar nueva forma de poder estar más cerca de nuestros alumnos y alumnas para no interrumpir los vínculos que hacen a la sociabilidad educativa. En esta oportunidad queremos invitarlos a reflexionar y a revalorizar el sentido que tenemos como comunidad en un tiempo, en un 2020, que nos encuentra unidos a todos y a todas con el objetivo de poder proteger nuestra salud pública. Seguramente en mayo de 1810, las personas que han debatido en el Cabildo habrán tenido sus intereses, sus objetivos para poder forjar la república que somos hoy. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que no todas las personas revestían la calidad de vecinos y de ciudadanos. También había esclavos, también había criollos de poca alcurnia, también había mujeres y otras subalternidades que no tenían el privilegio de participar dentro de las decisiones del Cabildo. Y se suele decir que lo que no se nombra no existe. Por eso es necesario nombrarlos, rescatarlos y contar sus historias. Y así comenzar a analizar, por ejemplo, cuál era el lugar que tenía la mujer dentro de las luchas de independentistas, así como también a la comunidad afrodescendiente argentina que al día de hoy reclama su participación dentro de estas fechas patrias. Y a su vez insta a que no se perpetúen aquellos estereotipos que solamente asocian a la afro-argentinidad con una condición de servidumbre dentro de estos actos públicos. Se dice que la memoria suele estar asociada a o está sujeta a las imágenes o a los ideales que tenemos como sociedad y que compartimos como normalidad. Hoy estamos viviendo una nueva normalidad. Y como profe del agrupamiento mi objetivo es brindarles el mensaje de revalorizar y de reconstruir el sentido de la solidaridad y de la conciencia de clase que tenemos para poder formar una comunidad verdaderamente libre y hermanada. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¿Cómo extraño la escuela? ¿Cuándo terminará esta cuarentena? ¡Shh! ¡Hagan silencio! ¡No me dejen concentrar! ¿Qué estudias tanto? Sobre la Revolución de Marcio. Sí, cierto que el 25 de Marcio conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de Marcio y la Constitución de Quimés Gobierno de Parque. Seguro la profe Yesi o el profe Gabriel no van a hacer bailar. Es que les guste esos zapas. ¿Qué hago? Medio raro que sabes. Según la historia, ese día en el Cabildo de Buenos Aires se reunieron algunos patriotas para conformar un nuevo gobierno libre y soberano ante la caída del D-Fei Cicliac. Dicen que chovió mucho aquel día. El pueblo se reunió frente al Cabildo y se guardaban con paraguas. ¿Pero en aquella época se había paraguas? También cuentan que se presentaban cintas celestes y blancas. Yo estuve averiguando en Google y hay un artículo que dice que la cinta era foca y celeste. Pero esos colores se presentaban los españoles que dominaban el diseñado del Ciro de Parque. Entonces, ¿cómo fue realmente que sucedió aquel día? Eh, chicos, qué susto de complicarnos, ¿no? Vamos a mandarles un mensaje al profe Facundo que nos cuente cómo fue. Lo importante de estos sucesos es que nos permitieron vivir en libertad. Bueno, muchos estudios por hoy. Cómo extraño la escuela. Ya vamos a volver. Hay que tener pacientes. Antes de despedirnos, aprofiteamos y saludemos a todos los profes y alumnos del agrupamiento. ¡Nos extrañamos! ¡Viva la patria! 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 del 25 viene asomando, el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plátano reflejando, y su luz en el plátano reflejando. Viva la patria se oye y el clamoreo, y no se trae la sangre si el hormigueo. Pa' traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste ve tu bandera, contempla victoriosa la cordillera. contempla victoriosa la cordillera. Viva la patria se oye y el clamoreo. ¡Que viva la patria! ¡Viva! La patria acaba de nacer, el sol de mayo esplende su ideal, y el pueblo jura defender el fuego sagro de la libertad. Y al decirte adiós, una compasión, a la patria a ti, símbolo del amor. Parto a proclamar a la noble igualdad de los pueblos en la libertad. Amor, voy a partir con fe, la patria llama al norte a la acción. Mi brazo y alma doy, y al ir te dejo, amada patria mi canción. Al señor rector del agrupamiento 86-121-122, profesor Bruno Rossi. Al señor coordinador, profesor Ramón Arias. Al señor secretario, profesor Cristian Paz. Catedráticos, docentes tutores, preceptores, alumnos. Hace más de 200 años se hizo realidad el anhelo de un puñado de hombres que por amor a nuestra tierra decidieron buscar la libertad. Pero, ¿quienes hicieron la revolución? Lo hicieron aquellos que venían luchando en América desde hace muchísimos años. Aborígenes, negros, gauchos, criollos, mestizos que dieron su vida antes y después del 25 de mayo para despojarse del imperio español. Los combates del pueblo se constituyeron en el verdadero espíritu revolucionario de la época. Figuras como Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénala, entre otros, fueron las caras visibles de aquella epopeya. Pero también es digno resaltar aquellos héroes anónimos que entregaron su vida por la patria. Hasta ese día éramos una colonia de España cuyo rey era Fernando VII. La caída de este en manos del emperador francés, Napoleón Bonaparte, hizo cada vez más visible el proyecto libertario. La premisa de que al no haber rey, el poder vuelve al pueblo para que éstos elijan sus propios gobernantes, se convirtió en el argumento predominante de los criollos para exigir la renuncia del virrey. Así fue que un 25 de mayo de 1810, luego de intensos debates en el cabildo, se logra deponer al rey, asumiendo el primer gobierno patrio con don Cornelio Saavedra como presidente. Se había logrado poner fin a más de 100 años de dominio español en el virreinato del río de la Plata. De allí surge el nombre de nuestro país, Argentina, que en latín Argentum significa Plata. Hoy en este siglo XXI y en estas circunstancias tan difíciles y extraordinarias por las que estamos transitando, nos interpela a retomar aquellos ideales de la revolución. La libertad, el respeto y la solidaridad entre hermanos para afrontar las diversas adversidades que se nos presentan a no decaer en la lucha y ser persistente para lograr una verdadera liberación política, económica, cultural y social. Hoy más que nunca compañeros, feliz día de la patria. ¡Suscríbete al canal!